Alcalde de León, delegada del Gobierno en Castilla y León, consejero de Fomento y Medioambiente, leones, compañero, presidente de la Diputación de León, presidente de la Cámara de Comercio de León, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de León, rector de la Universidad de León, autoridades, representantes del sector turístico, señoras y señores, buenos días a todos. Es verdaderamente un honor para mí contar con la oportunidad de traer a León el apoyo de la Junta de Castilla y León a un proyecto tan ilusionante como el que hoy nos convoca, la presentación de la candidatura de León a la capitalidad española de la gastronomía para el próximo año 2018. Un proyecto que habla de la grandeza, habla de la variedad y también de la riqueza de la gastronomía de esta tierra, de León y también de la de toda nuestra comunidad autónoma. Un reconocimiento que no solo ensalza la calidad gastronómica de esta acogedora y hospitalaria ciudad, sino que representa una de las mayores expresiones de esfuerzo colectivo. Queridas amigas, queridos amigos, la gastronomía de Castilla y León es ya considerada un producto único y diferenciado, un producto por el que se nos reconoce y por el que se nos visita. Y así lo revelan los datos. La repercusión económica de la gastronomía y de la restauración en nuestra comunidad generaron en 2016 un impacto económico de 476 millones de euros, un 35% más que en el año anterior. Disfrutar de nuestra gastronomía es la segunda actividad preferida por aquellos que nos visitan después de la visita a monumentos. Y la gastronomía de Castilla y León, por variedad, por cantidad y por calidad de la oferta, está entre las cocinas con mayor reconocimiento a nivel mundial. Estos datos derivan sin duda de contribuciones tan valiosas como son los productos, los profesionales y las iniciativas como esta candidatura que hoy presentamos, esta candidatura que se presenta en León. Productos que crean una marca turística propia, identificada con un producto gastronómico, como ocurre con el botillo del Bierzo, con el bacalao al ajo al riero o el cocido maragato. Productos que cuentan con indicación geográfica protegida, marcas de garantía, denominaciones de origen, en definitiva productos extraordinarios. Y si unimos a estos productos extraordinarios con unos magníficos profesionales, obtendremos una cocina emblemática, una cocina que ha sabido evolucionar y que hoy se presenta de forma variada y diversa, actualizada a los tiempos y respondiendo a la demanda. Gracias al buen hacer, a la profesionalidad, al mimo personal y a la formación y a la calidad de los profesionales del sector que se enfrentan a diario con una demanda cada vez más exigente de los viajeros, viajeros que buscan novedosas experiencias y sensaciones en nuestra cocina. Y en este sentido creo que es un gran acierto la apuesta decidida de convertir a León en capital española de la gastronomía, con el lema elegido para esta candidatura y ya conocido por todos, León Manjar de Reyes. Lema que tan correctamente se ha representado en el logotipo elegido y que combina gastronomía, patrimonio e historia en un claro ejemplo de lo que nos aporta la ciudad de León. Historia, patrimonio único y gastronomía de prestigio. Los productos, los profesionales y las iniciativas son una aportación esencial para contar con una cocina de calidad. Pero todo ello no sería lo que es hoy si no viniera de la mano de una ciudad, de una provincia, de una historia y una monumentalidad. Y sobre todo, permítanme que lo diga en este foro, de la amabilidad y acogida de los leoneses, que son quienes verdaderamente convierten a León y no solo a su gastronomía en referencia nacional e internacional. Señoras y señores, la Junta de Castilla y León apuesta por la gastronomía como producto turístico y lo hace trabajando mano a mano con el sector. Nos preocupa potenciar la calidad de la oferta turística gastronómica de nuestra tierra. Apostamos de una forma cada vez más decidida por la profesionalización de los recursos humanos a través de la formación. Apoyamos la oferta privada para el incremento de la calidad de la oferta. Y nos sumamos a iniciativas de las instituciones y de los profesionales, como la que nos trae hoy aquí en beneficio no solo de León, sino de toda la comunidad de Castilla y León. Desde el inicio de este gran proyecto, el Ayuntamiento de León, con su alcalde a la cabeza, conoce el apoyo que la Junta de Castilla y León brinda a la ciudad de León. Reconocemos y valoramos la diversidad de la oferta turística leonesa, la competitividad del sector y el gran potencial que aporta León en el ámbito gastronómico. Ya lo hicimos con la capitalidad de Burgos en el año 2013. Y en este momento apostamos de forma firme y segura por León. Y vamos a poner todos nuestros medios, todos los medios al alcance de la Junta en términos de imagen y de promoción al servicio de León y su candidatura, al servicio de la capitalidad gastronómica. Vamos a incorporar la capitalidad gastronómica a los principales eventos de la comunidad para el año 2018, que promocionaremos tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, la promoción de la gastronomía de León ya está muy presente en acciones que estamos desarrollando. Sirva como ejemplo el Festival Remover Roma con Santiago, con ocasión del foro España-Italia, que se celebra la próxima semana. En un acto promocional de la Real Academia de España en Roma, presentaremos la degustación oficial ofrecida por los chefs leoneses Yolanda y Juanjo de Cocinandos como embajadores de nuestra comunidad, como una de nuestras estrellas Michelin. Como actividad inmediata vamos a organizar un mercado de contratación de servicios turísticos en la Casa Botines, que reunirá a más de 40 turoperadores del sector, nacionales e internacionales. De igual modo, daremos a conocer la capitalidad de León en tres importantes citas turísticas, la Feria Especializada Gastrónoma de Valencia, la Feria Intour y, por supuesto, en el marco de la Feria Intour en Madrid. Y además, desde la Junta de Castilla y León, estamos poniendo ya todos nuestros canales de distribución al servicio de la promoción y difusión de tan importante evento. Voy concluyendo, señoras y señores queridos amigos. En definitiva, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a seguir sumando, sumando esfuerzos, sumando inquietudes, sumando ilusiones. La candidatura de León como capital española de la gastronomía está sumando numerosos e importantes apoyos desde todos los sectores, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad, que han sabido valorar el gran potencial que aporta León a la gastronomía de España y que apoyan y apuestan por su cocina para ser referente de vanguardia en el exterior. Muchos de estos apoyos, sin lugar a dudas, no hubieran sido posibles sin el trabajo constante que hay detrás y del que son partícipes el conjunto de los leoneses representados por su alcalde. Gracias, querido Antonio. Felicidades por esta iniciativa incansable y por esa capacidad de ilusionar a todos los leoneses. Porque este proyecto, más allá de un reconocimiento, es también ilusión, es optimismo, es sentimiento, es orgullo y es ganas de trabajar todos unidos. Esta ciudad tiene historia, no en vano es cuna del parlamentarismo. Esta ciudad tiene productos exquisitos, maestros de la cocina, magníficos profesionales y tiene todo el apoyo de Castilla y León. Pero sobre todo, esta ciudad lo que tiene es el trabajo, la ilusión, el buen hacer y la implicación de todos y cada uno de los leoneses. Por ello, espero que el próximo 17 de octubre nos volvamos a ver, esta vez para brindar por la capital de la gastronomía en España, por León Manjar de Reyes. Muchas gracias a todos.